La pregunta del millón en el mes de septiembre. Mujeres con bienestar abrirán un nuevo registro de 18 a 64 años para obtener cada dos meses $2,500 pesos. Y recuerda, varias me han puesto en la cajita de los comentarios. Robert, ¿es verdad que depositan a partir del 15 de septiembre los $2,500 pesos en la tarjeta de Mujeres con Bienestar en base a la primera letra de tu apellido? Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Sean bienvenidos a un nuevo video con su servidor, el licenciado Robert. Señora, señorita, mucha atención. Vamos a resolver este gran enigma para las mujeres con bienestar que están recibiendo los $2,500 pesos. El último pago fue en julio y que ahora en el mes de septiembre llegarán $2,500 en la nueva tarjeta de plástico de Mujeres con Bienestar. Y obvio, vamos a tocar el tema importante para los nuevos registros. Las beneficiarias de Mujeres con Bienestar reciben apoyo de $2,500 pesos que otorga este programa a través de un depósito en su tarjeta. Antes de iniciar, te invito a que te suscribas al canal. Aquí abajito donde dice suscribirse con letras blancas, apiétale, te sale una campanita. Ponle donde dice todas. Si me estás viendo en Facebook, aquí abajito donde dice unirse o aquí arriba donde dice unirse, apiétale, regálame tu like. Es muy importante si eres mujer, si ya te llegó el folio, pero no te llegó la información de la hoja FUP y sobre todo para poder ir a traer tu tarjeta. Si eres una mujer que vive en el Estado de México y aún no recibes el apoyo de $2,500 pesos cada dos meses que otorga Mujeres con Bienestar, te decimos si se abrirá el registro para nuevas beneficiarias durante este mes de septiembre o en lo que resta del 2024. ¿Por qué? Varios y varias se preguntan, oye Robert, es que fíjate que mi esposa necesita ese programa, yo ya tengo el de adulto mayor, mi esposa es de 64, cuida a mi suegra, cuida a mi hijo, a mi nieto, tiene alguna discapacidad y demás. Bueno, esto surgió porque en el año pasado, 2023, el registro inició el día 20 de noviembre. Ojo, las primeras que les cayó el registro fue el 20 de noviembre. De allí hasta el febrero del 2024 fue el segundo registro. Esto quiere decir que si en este preciso instante nos encontramos en el mes de septiembre, falta octubre y noviembre. Estamos a prácticamente dos meses de que llegue, si es que se vuelve a repetir, el nuevo registro para las mujeres. Por favor, te invito a que te suscribas al canal. No dejes pasar una vez más esta opción. No dejes pasar los 2,500 cada dos meses. Aquí abajito donde dice suscribirse con letras blancas, apiétale, te sale una campanita, ponle donde dice todas. De este lado está el like, de este lado está el pulgar arriba. Yo me doy cuenta si usted que me está viendo tiene de 18 a 64 años y quiere este programa que nos regale su manita arriba. Quiero ver cuántas mujeres lo necesitan y sobre todo si me estás viendo en Facebook, en la parte de aquí abajo dice unirse, apiétale a unirse o aquí arriba donde dice unirse. No se te olvide, comparte el video en el grupo de WhatsApp de la familia y en especial de las mujeres, desde la señorita de 18 años hasta los 64 años. Aquí te vamos a decir cómo, cuándo, dónde, a qué horas, requisitos, originales, copias, teléfonos, correos y la misma ubicación exacta. Déjame en la cajita de los comentarios tu duda, tu pregunta, de dónde nos ves, cómo te puedo ayudar y si quieres registrarte al programa nuevo. ¿Vale? Es gratis, no te cuesta absolutamente nada. Muy buenos días, sean bienvenidos a un nuevo video. La tarjeta Mujeres con Bienestar, si estarán llegando pagos en septiembre. Las fechas dependiendo de la primera letra de tu apellido. Y ojo, será caso que ya viene en noviembre el nuevo registro. Acuérdate que en el 2023 ya pasó. Si eres una mujer que vive en el Estado de México y aún no recibes el apoyo de $2,500 pesos que otorga Mujeres con Bienestar, en este video te voy a decir si se abrirá el registro para las nuevas becarias durante este mes de septiembre o en lo que resta octubre, noviembre y diciembre de 2024. Este programa social implementado por la Secretaría del Bienestar del Estado de México beneficia a las mexiquenses, repito, de 18 a 64 años con una ayuda económica bimestral. Además de que quienes están inscritas tienen acceso a distintos servicios gratuitos como seguro de vida, asistencia médica, asesoría legal, atención veterinaria o programas de educación. Sí, seguro de vida. En caso de fallecimiento de la titular, te dan un billete. En caso de fallecimiento del esposo, te dan un billete. Que Dios no lo quiera en caso de fallecimiento de un hijo o de una hija, te dan un billete, un apoyo. ¿Ves por qué es importante que te suscribas al canal? Es gratis, no te cuesta absolutamente nada. Y me permites ayudarte, guiarte, asesorarte, llevarte de la mano paso a paso. Esta es tu mano, esta es mi mano, paso a paso. No estás sola, hay mucha gente que no sabe leer, hay mucha gente que no sabe escribir, hay mucha gente que no le sabe al celular, a la computadora. Para eso estamos, para decirle paso a paso. Habrá registro para inscribirse a Mujeres con Bienestar en el Estado de México en septiembre de 2024. En su página de Facebook, la Secretaría del Bienestar del Estado de México informa. El gobierno del Estado de México se enfoca en brindar apoyo integral a mujeres en situación de vulnerabilidad con el programa. La Secretaría del Bienestar del Estado de México anunció que ya no hay cupo disponible para nuevas solicitudes de inscripción a Mujeres con Bienestar, por lo que no se abrirá el registro para inscripciones a este programa social durante este mes de septiembre o lo que resta del 2024. Debido a lo anterior, las mexiquenses que aún no reciben el apoyo tendrán que esperar hasta que se publique una nueva convocatoria en el año 2025 para poder realizar el trámite de registro y solicitar la ayuda económica de 2,500 pesos bimestrales que otorga. Oye, Robert, ¿y cuáles serían los requisitos para poder inscribirse en el 2025 para que me den los 2,500 pesos? Ya tienes con qué anotar porque estos requisitos los solicitaron en el 2023 y en el 2024. Recuerda que en el 2023 el registro fue el 20 de noviembre y en el 2024 fue la primer quincena del mes de febrero por la veda electoral. Número uno, ser mujer de 18 a 64 años de edad, ser residente del Estado de México, vivir en condición de pobreza o carencia de pobreza por acceso a la seguridad social, no recibir apoyo monetario de algún programa otorgado por el gobierno federal, estatal o municipal, registrar su solicitud para inscribirse en Mujeres con Bienestar en el plazo establecido en las convocatorias que publica anualmente la Secretaría del Bienestar del Estado de México. Si tienes alguna duda, alguna pregunta a partir de este momento del video, te invito a que me lo dejes en la cajita de los comentarios. ¿Cuántos años tienes? ¿De dónde nos estás viendo? ¿Cómo te puedo apoyar? Recuerda, esta es tu mano, esta es mi mano, vámonos paso a paso, no estás sola, aquí te vamos a estar diciendo lo que tienes que hacer. Te asesoro, te guío, te ayudo gratis. No se te olvide regalarme tu like y si me estás viendo en Facebook, únete a esta página, ya sea aquí abajo donde dice unirse o aquí arriba. Comparte el video en el grupo de WhatsApp de las mujeres y las dudas y preguntas en la cajita de los comentarios. Bye.